De victoria en victoria, el Señor me ha llevado, solo a él demos gloria, testimonio daré. Amigo, que me ves en este momento por Facebook, nuestra página Facebook Guadalajara, eres bienvenido en esta noche, y declaro que ahorita al final, cuando terminemos este servicio, tú puedes recibir un milagro ahí en el lugar donde estás. Puedas recibir el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Padre, te damos gracias en esta noche, porque eres bueno, por tu fidelidad y tu amor, porque eres un Dios que nunca falla, un Dios de pactos, un Dios maravilloso y poderoso. Hoy desatamos espíritu de revelación, de sabiduría abundante, según Efesios 1.17, para que se ilumbren los ojos de nuestro entendimiento, y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús. Creemos, según lo que dice 1 Corintios 2.16, que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, que hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento de la mente natural, yo lo llevo cautivo en la obediencia a Cristo y su palabra, y derribo todo argumento mental que se levante en contra del conocimiento tuyo, Señor, y de tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú usas mi vida, usa mi labio, Señor, para suministrar tu palabra revelada, Señor, en esta noche. Y que seas tú el que hable, por mi boca, Señor, no sea mi mente natural, ni mis pensamientos, ni mi carne, sino seas tú, Espíritu Santo, usando mi vida, en palabra de ciencia, sabiduría, de profecía, y la palabra profética más segura, revelada y mostrada a cada creyente, en el nombre de Jesús. Dios, te damos todo el honor y la gloria, Espíritu Santo, porque estás aquí, en este lugar, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. 15 Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Fíjese bien, en el contexto de que nos habla, ¿cuáles hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuáles hijos de Dios? Aquellos que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que andan no conforme al pensamiento de la mente natural, de la mente humana, sino andan conforme al pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? Usted debe pensar lo que piensa Dios. ¿Cómo oímos la voz del Espíritu Santo? Sencillo. Cuando usted habla en otras lenguas celestiales, el don de diversos géneros de lenguas que viene en 1 Corintios capítulo 12. Usted habla en lenguas y el Espíritu Santo le da la interpretación, le da que usted entienda esas lenguas. Hay una manera de hablarlo. La interpretación de lenguas es una manera de oír la voz de Dios. Pero otra es, a través, es esa a través inclusive de, en tercer persona, ¿recuerdan? Cuando el Espíritu Santo venía a los profetas y decía, porque Jehová dice así. Esa es en tercera persona. En primera persona es cuando el Espíritu Santo lo impulsa a ustedes a hacer algo. Es decir, usted dice, se me vino un pensamiento y necesito ir a ver a un familiar. ¿Y sabe qué estaba sucediendo? Que el familiar estaba en una situación difícil, complicada, o a lo mejor estaba enfermo. A lo mejor ni siquiera tenía alimento, no tenía ni qué comer. Y el Espíritu Santo le mostró a usted que su familiar estaba en un problema, ¿sí o no? Muchos dicen, es que es el sexto sentido. Realmente el sexto sentido es lo espiritual del ser humano. Pero lo que no entendemos a veces es cómo poder saber cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del Espíritu Santo. Todo aquel pensamiento, toda aquella voz que venga interna en su corazón, pero que no esté conforme a la palabra, no es una voz del Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo, si usted le da una dolencia a medianoche y luego va con el médico otro día y resulta que le diagnosticaron que a partir de ese momento los análisis clínicos dicen que es un cáncer agresivo y que nada más le dan tres meses de vida. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le va a venir a ustedes? El primer pensamiento va a ser, me tengo que morir en tres meses. ¿De dónde cree que viene esa voz? De Satanás el diablo. Pero usted dice, es que es mi mente. Sí, pero su mente influenciada por una voz externa, que es una voz espiritual que viene en su mente. ¿Sí o no? Mujer es sencillo. Su esposo se fue de parranda. Digo, anteriormente, ahorita a lo mejor ya no, ¿verdad? Anteriormente su esposo se fue de parranda. Llegó a las tres de la mañana. Y usted le olió un perfume raro. ¿Cuál fue el primer pensamiento que se le vino a la mente? Se fue con otra mujer. ¿Es un pensamiento de la mente natural o es un pensamiento influenciado? Siempre lo que va tendiente a escuchar lo peor es una voz de Satanás que los está motivando, influenciando, inclusive en su mente está poniendo el pensamiento. Y no estoy haciendo menos la mente del ser humano, sino que la mente del ser humano puede ser guiada por el Espíritu Santo o puede ser guiada por el Espíritu de Satanás. El detalle es que cuándo discernir qué es la voz del Espíritu Santo y cuándo discernir qué es la voz de Satanás. Es muy sencillo identificar. Usted dice, es que tenía un pensamiento toda la noche y ese pensamiento no me dejaba. Y el pensamiento me decía que mi hijo no estaba bien. Yo percibía que mi hijo no estaba bien. Y resulta que a su hijo le pasó, esa noche le pasó un problema. Tuvo un problema por ahí en la calle con alguien, lo golpearon, etc. Y no me sentía tranquilo, y no me sentía tranquilo. Y sentía algo que, un pensamiento donde venía a mi mente mi hijo. Pero, era la voz del Espíritu Santo que le estaba diciendo que intercediera por su hijo. Pero usted como a lo mejor, ni siquiera sabía palabra, no sabía nada, ni cómo interceder por su familiar. Pues se quedó callado nada más con esa incertidumbre y con esa preocupación. Siempre va a haber una voz. Somos seres espirituales y siempre va a haber una voz. O puede ser la voz de Satanás, o puede ser la voz del Espíritu Santo. Nosotros decidimos. Y nosotros, eso estamos enseñando. ¿Cómo entender la voz de Dios? ¿Cómo entender la voz de Dios? Ahora, si usted quiere saber en la Biblia, si alguien escuchó la voz de Satanás, ¿quiere saberlo? ¿Quién lo escuchó? El Señor Jesús escuchó la voz de Satanás. Mire, vamos a Lucas 4. Lucas capítulo 4. Si el Señor Jesús supo discernir que venía Satanás, eso significa que usted tiene la habilidad y la capacidad también. ¿De dónde discernir? ¿De dónde viene? Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Listos? Lucas capítulo 4, versículo 1. Cuando Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, aquí viene la voz. El diablo le dijo. Fíjense. Señor Jesús escuchó esa voz. ¿Qué le dijo? Dice el versículo. Versículo 3. Si él es hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús... Mire, ¿cuántos saben que el Señor Jesús tenía hambre? ¿Qué hubieran pensado ustedes? El Señor Jesús, ¿cuántos saben que multiplicó panes? Si yo no tenía la habilidad de poder haber creado alimento. Tenía ese poder. Ese poder estuvo en él, pero también está en usted. Porque usted... es templo del Espíritu Santo aquí, mire. Usted es cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como operó la cabeza, como operó la cabeza que es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, también debe operar el cuerpo igual. ¿Jesucristo echó fuera demonios? Usted puede echar fuera demonios. ¿Jesucristo sanó a los enfermos? Usted también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estuvo en la época de Jesús, es el mismo Espíritu Santo que está sobre ustedes. Y que está en ustedes también habitando ahí dentro. Somos templo del Espíritu Santo y ha venido sobre ustedes con poder para que usted haga la misma obra del Señor Jesús y a los mayores. Así dijo. Si Jesucristo le mantuvo paralítico, usted también lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Es que nunca había oído eso y mi mente me dice que no se puede. El problema es su mente. No es que usted no tenga la habilidad o la capacidad. No es una habilidad o capacidad propia de ustedes. Es dada por el Espíritu Santo. ¿Qué? Es el poder del Espíritu Santo en ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuántos saben qué hubiera pasado que ustedes tuvieran 40 años? 40 años. Eso sí no iban a aguantar ayunando, ¿verdad? Pero 40 días sí. 10 días, hermano. 5 días. 5 días y de repente escuchan una voz. Dios, hijo mío, tienes el poder para crear alimentos. Y para manifestar alimentos tienes el poder de multiplicarlos. Ahora, si tienes hambre, ¿por qué no tomas esos alimentos y los multiplicas y comienzas a alimentar tu cuerpo? Si usted ya era esa voz, un ejemplo. ¿De quién pensaría que viene? ¿Quién desea que esté usted alimentado y sano? ¿El Espíritu Santo, sí o no? Es la primera reacción que pudiera usted tener. El primer pensamiento es que viene del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué el Señor Jesús nunca pensó que venía del Espíritu Santo? ¿Por qué identificaba la voz de Satanás? ¿Identificaba la voz del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Es muy sencillo. El primer pensamiento que ustedes hubieran tenido era... ¿Cuántos saben que es algo como... Se crea una confusión ahí? ¿Una confusión en qué sentido? ¿En que quién quiere que me alimente? Pues el Señor. ¿Es una pregunta? Señor, ¿qué se hubiera hecho? Pero ¿sabe qué? Estaba interrumpiendo algo muy importante. Si ese alimento que le iban a proveer al Señor Jesús Estaba interrumpiendo, en primer lugar, la comunión con el Padre. Segundo, que el Señor Jesús recibiera toda la revelación Que nos iba a mostrar a nosotros del nuevo pacto. Estaba interrumpiendo, ¿sí o no? Ese alimento que le quería proveer a una voz que oyó el Señor Jesús Estaba interrumpiendo una comunión. Estaba interrumpiendo también una revelación que venía. Es decir, tiene usted que entender. Ok, tiene hambre. Aparecen alimentos. Tiene el poder para multiplicarlos usted. Y de repente el primer pensamiento, pues es el Señor que quiere que me alimente. Pero sin embargo, el Señor Jesús, miren lo que le respondió en el versículo 4 Jesús respondiendo le dijo Escrito está No sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra de Dios. No sólo de pan natural viviré el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, ¿cuántos saben que usted puede tener el mejor alimento de la tierra variado? El mejor alimento usted puede tener de la tierra, ¿me entienden? Y ese alimento le puede dar un alimento para su cuerpo. Para que su cuerpo esté nutrido. Para que esté fuerte. Pero ¿cuántos saben que ese alimento no le va a resolver un problema de un accidente? Ese alimento no le va a resolver el problema de una enfermedad. De otro tipo que no se refiere a desnutrición. Un cáncer no se lo va a quitar un alimento natural. Por eso dice que usted va a vivir también por algo que está escrito, que salió de la boca de Dios. Algo que proviene, que es el pan celestial, el pan espiritual, que es el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Ok. Entonces, mire. Señor Jesús le respondió, ¿qué le respondió? Escrito está, no sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que salga. Toda palabra de Dios. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo. Y le dijo el diablo. ¿Cuántos saben que fue? Dos formas en que el diablo trató con el Señor Jesús. Porque dice que lo llevó, mire, fíjese. Lo llevó a un alto monte y le mostró todos los reinos. ¿Cuántos saben que eso fue algo? Fue, en primer lugar, una visión que le mostró. Pero una visión celestial donde él pudo ver esos reinos. O sea, fue visual. ¿Se me entiende? Pero no nada más fue visual, sino también le habló una palabra. Fíjese lo que le dijo el diablo. Primero le mostró, ¿estamos de acuerdo? Le mostró. Y luego, segundo, le dijo, dice el versículo 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Muchas veces al Hijo de Dios se le muestran muchas cosas. Estamos hablando de bendiciones, ¿no? Se me muestra que un familiar lejano me dejó una herencia de 100 millones de euros. Pero necesito ir a Europa a firmarlos, a firmar la herencia. Pero resulta que no nada más yo era hereditario, sino había un italiano también allá, que por allá resultó que era mi familiar y le dejaron también la 100 millones repartido entre 2, 50 millones de euros a cada uno. ¿Cuántos saben que se vea atractivo? ¿Qué haría usted? A lo mejor en su buen corazón diría, bueno, fíjese, el diablo le mostró los reinos del mundo. ¿Qué le mostró? Riquezas. Le mostró honra. Le mostró castillos. Le mostró tierras. Y luego le dijo en el versículo 6. A ti te daré toda esta autoridad y la gloria de esos reinos. Porque a mí me ha sido entregada, dijo Satanás el diablo. Imagínese, bueno, regresando a usted. 50 millones de euros. Y usted puede decir, bueno, qué buena onda. 50 millones de euros. Tengo mi corazón establecido en el reino. Y una parte la voy a dar para que el Evangelio se predique en toda la tierra. Para que se haga una congregación más grande. Para dar publicidad y rescatar a otras personas del infierno, etc. Para sanar a los enfermos. Sin embargo, resulta que la otra persona, desde el momento que usted pise tierras europeas, ¿qué cree que va a pasar? Lo está esperando con unos sicarios para matarlo. ¿Cuántos saben que se ve bonito? 100 millones. Entonces usted puede oír una voz que le diga, vete a Europa porque ya están los 100 millones. 50 para ti, hijo mío. ¿Y usted qué haría? En primer lugar, se iba a emocionar. Ya no voy a ser pobre, iba a decir. Se iba a emocionar primero. Segundo, iba a conseguir de donde pudiera, pero usted iba a conseguir el boleto de avión o de barco o lo que sea. Pero se iba a ir a Europa, ¿sí o no? Pero se había una voz que le decía, vete a Europa, vete porque te están esperando los 50 millones, ándale. Pero de repente vino otra voz donde le dice, hijo mío, esa riqueza no te va a traer la bendición que no añade tristeza de Proverbios 10.22. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes dirían, la primera voz sí fue de Dios y la segunda venía de Satanás. ¿Por qué? Porque a su alma les conviene ir a Europa y recibir los 50 millones. Lo que no entienden es que hay una voz que te dice, ¿sabes qué? Esa riqueza te va a añadir tristeza, hijo. Lo que no sabe usted es que alguien lo está esperando allá para matarla. ¿Cuál voz escucharía usted? ¿Cuántos saben que se ve muy atractivo? Esa riqueza es 50 millones de euros. Se ve muy atractivo. Y usted puede decir, proviene de Dios porque el Señor me lo está enviando. Sí, lo que no sabe es que lo van a matar cuando se va a Europa. Y hay otra voz que le dice, hijo mío, no vayas. Yo te puedo enriquecer por otro lado porque yo soy el rey del oro y de la plata. No vayas. No te conviene. Y a veces muchos hijos de Dios, ¿sabe usted? Se van por los reinos y la gloria de los reinos. La gloria de las riquezas. ¿Por qué? Eso significa que su corazón está puesto en las riquezas y no en el Dios vivo. Porque el Dios vivo es el que nos da las riquezas. Entonces, su corazón no está establecido en las riquezas. Debe entender de dónde proviene cada voz. Fíjese lo que le ofreció. Le dijo el diablo en el versículo 6, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Le pedí un requisito. ¿Cómo saben que le pedí un requisito? Bueno, Satanás le decía, si tú postrado me adorares. Es decir, Satanás no les va a regalar, no les va a dar nada gratis. ¿Ok? Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Y el Señor Jesús le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, Señor, tu Dios adorarás y Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. ¿Qué le diría usted a esa voz que le dice, hijo ya, 50 millones, anda, consigue. Consigue para el avión, 50 millones. ¿Qué diría usted? ¡Qué bendición! Pero hay otra voz que le dice, ¿sabes qué? Vas a tener tristeza. Si tú vas a Europa, vas a tener una tristeza. Esa riqueza te va a añadir una tristeza. El Señor Jesús no se dejó llevar por lo que le presentó Satanás como algo de riquezas. Porque eran riqueza lo que le estaba presentando. Eran riqueza lo que le estaba mostrando. Los reinos de esta tierra le estaba mostrando. ¿Estamos entendiendo o no? Usted debe entender, y el Señor Jesús entendió que esa riqueza no necesariamente la tenía que obtener de esa manera. Ejemplo. 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 Que usted lo que no entiende, que a lo mejor era una persona que quería lavar dinero y usarlo usted. Para que si alguien se iba al bote, al tambo, a la cárcel o como usted le quiera llamar, era usted el que se iba a ir. ¿Estamos entendiendo? Lo primero que se presenta no necesariamente tiene que provenir de Dios. Del Señor Jesús. No necesariamente tiene que provenir del Espíritu Santo. Usted debe discernir si algo se le presenta visual, no necesariamente tiene que venir de Dios. Usted tiene que discernir y para eso le estoy enseñando cómo oír la voz del Espíritu Santo. Y usted entienda qué voz proviene del Espíritu de Dios y qué voz proviene de Satanás. Aquí el Señor Jesús pudo identificar y le mostraron lo mejor. Le mostraron las riquezas y los reinos de la tierra y Él dijo que no. ¿Estamos entendiendo? Luego seguimos leyendo versículo 7, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete a mí Satanás porque escrito está el Señor tu Dios adorás y a Él solo servirás. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está. ¿Con qué cree que lo probó ahí? Lo probó con su, o por su vanagloria. La vanagloria de la vida. Hay muchas personas que requieren y quieren tener éxito aquí en la tierra y ser reconocidos aquí en la tierra. ¿Sí sabe usted? Muchas personas que quieren ascender al poder para ser conocidos. Inclusive dentro del mundo cristiano hay muchos que quieren pregar el Evangelio solamente para ser vistos por los hombres. ¿Sabe lo que quieren? Que la gente vea, wow, que evangelista, se ven milagros, señales, wow, el evangelista, el evangelista. Pero eso no es lo que el Señor nos mostró para este tiempo. ¿Entiende? Usted vea mis videos por internet, no viene mi nombre, ¿eh? No viene mi nombre. Van a escuchar el predicador ese y ni siquiera van a saber quién es. Pero van a escuchar un mensaje que viene de Dios. Y van a ver videos de milagros y señales y maravillas. ¿Por qué? Porque en primer lugar para mí es darle la honra de donde provienen los milagros, las señales y los prodigios. Que es Jesucristo. Que es el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial, ¿ok? Entonces aquí lo estaban tentando al Señor Jesús. Era la fiesta en Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús se avienta de arriba de ese templo? Y de repente era levantado por el poder de Dios. ¿Qué creería que iba a pasar? Se iba a hacer en ese momento, iba a obtener fama. Pero la fama que obtuvo el Señor Jesús no debería de ser de esa manera. Ni en Jerusalén, ni viendo que Él era... Vaya, ni viendo que Él era levantado de entre los muertos, por decirlo así. O pudo volar el Señor Jesús. Ni siquiera así. No era de esa manera en que el Señor Jesús se iba a hacer famoso. Sino se iba a hacer realmente famoso. En primer lugar, por las obras de su Padre que Él hizo. ¿Estamos entendiendo? Usted puede ser tentado a eso. ¿Sabía que muchas personas son tentadas a eso? Se llama orgullo. ¿Qué le dijo al hombre llamado Adán? ¿Qué le dijo Satanás? La serpiente que estaba usada por Satanás. ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan? Con que Dios les dijo que no comieses de ese árbol. Porque Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, seréis igual a Dios. Seréis igual a Dios. ¿Cuál fue el problema? El orgullo y la soberbia del ser humano que quería ser igual a Dios. Y no inferior a Dios, como somos realmente inferiores a Dios. ¿Si me entiende que somos inferiores a Dios o no? ¿O usted se cree igual a Dios? Somos inferiores al Dios Altísimo. Somos seres creados por Él. Que fluimos y contribuimos con Él, sí. Pero Él es arriba y más alto que todos nosotros. ¿Si? Muy bien. Que le quede muy claro eso, eh. Entonces aquí el Señor Jesús, dice el versículo. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, Sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Cuántos saben que Satanás estaba mencionando Biblia? ¿Sabe qué, qué parte estaba mencionando en la Biblia? Salmo 91, 11, estaba mencionando a Satanás. Eso significa que Satanás conoce Biblia. ¿O no? Satanás conoce Biblia, mis hermanos. Si ustedes no están instruidos realmente en la palabra de Dios revelada, Satanás les va a dar, les va a hablar con Biblia. Mire, otra vez. Le llevó a Jerusalén, dice el versículo 9, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, Y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie o tu pie en piedra. Salmo 91, 11 y Salmo 91, 12. No todo lo que usted lea de la Biblia, mi hermano, si no es revelado, por favor, no se lo trague. ¿Entiende? Y hemos visto ejemplos. Hemos visto ejemplos donde usted puede decir, Hermano, pero yo creo que las enfermedades vienen de Dios. ¿Qué texto bíblico se basa para decir que las enfermedades vienen de Dios? ¿Tiene algún texto bíblico usted para decir que las enfermedades, Hermano, usted que estuvo mucho tiempo con los hermanitos de allá, Para decir que las enfermedades vienen de Dios, ¿hay algún texto bíblico? Simplemente utilizan, A lo mejor este, Que Dios los está probando, O en el caso, la historia de Job, ¿no? 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 Job no fue hombre de fe, no aparece en Hebreos 11. Entonces, Cuando usted lee el libro de Job, Mire, le voy a poner algo muy sencillo, Muy práctico, muy sencillo. Y usted me va a decir, ¿qué voz es la que va a escuchar? Vamos a Job, capítulo 1. Usted me dice, ¿qué voz es la que va a escuchar? El primer pensamiento que se le den a su mente, Por favor, alguien me lo diga. Vamos a permitir, vamos a hacer algo, Vamos a interactuar aquí, Vamos a permitir que, Vamos al libro de Job, capítulo 1. Está antes de los Salmos. Mire, fíjese lo que dice, En el capítulo 1, De Job. ¿Ya lo tiene? Usted me dice que es el primer pensamiento que se les viene. Y les voy a decir esto. Algunos de ustedes ya conocen la historia de Job, Porque ya la dimos. Yo sé que ustedes están instruidos y entrenados, ¿no? Pero fíjese bien. Job, capítulo 1. Versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, Temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él a su casa y todo lo que él tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová Satanás, He aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. He aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Primer pensamiento. Usted ya lo conoce. ¿Cuál cree que es el primer pensamiento que viene en los que estudian la Biblia? Algunos estudiosos de la Biblia. He aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, Satanás. ¿Qué cree que piensan de ese texto bíblico? Que Dios le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. ¿Sí sabe que eso es el primer pensamiento que viene? Ahora la pregunta es, ¿Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job? La pregunta es esa. La respuesta es, ¿pudiese entenderse que así es? ¿Sí o no? He aquí todo lo que tienes está en tu mano. Es decir, hazle lo que quieras a Job, yo te lo permito. Como si Dios hubiese dicho eso. ¿Sabía que muchos interpretan así esa parte? Ahora, léalo en otra traducción. Hay otras traducciones, mire. Yo aquí traigo una traducción, si podemos traer otra ahí, por favor. Job capítulo 1, versículo 12. Si alguien tiene otra traducción diferente, por favor, me la puede dar. ¿Alguien que diga yo? Yo se lo voy a leer en diversas ahorita, para que usted lo pueda ver. ¿Alguien tiene otra traducción? Dios habla hoy, en una versión internacional. Job capítulo 1, versículo 12. ¿Listos? Job capítulo 1, versículo 12. A la 1, a la 12, a las 3. Perdió su oportunidad. Yo se lo voy a leer en otra Biblia. Biblia de nuestro pueblo, así se llama la traducción. Dice, el Señor le dijo a Satanás, haz lo que quieras con sus cosas, haz lo que quieras con sus cosas, pero a Él no lo toques. Le voy a leer otra Biblia. Quiero leer en una Biblia, creo que es la... ¿Alguien tiene otra traducción? Por favor. Vamos a... La Biblia de las Américas dice así. Entonces el Señor le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job, está en tu poder. Esa es otra traducción. Se lo voy a leer en otra. Reina Valera, 88. Entonces se lo voy a leer en otra Biblia. Todas las posesiones de Job están en tus manos. ¿Mande? Bueno, ya es esa... Queremos una traducción diferente. Una traducción diferente. Todo lo que tiene... Todo lo que tiene... Está en tu mano, ¿no? Algo así. ¿Mande? La Biblia, la palabra dice... Haz lo que quieras. Vayamos con este principio... Bíblico. En una traducción dice... Haz lo que quieras con él. Y otro dice... Todo lo que tiene Job, está en tu poder. Y desde ese principio bíblico se parte. Si usted lee Génesis capítulo 3, mire, vamos a Génesis capítulo 3. Versículos 16 y 17. ¿Por qué le dijo el Señor eso? ¿Por qué le dijo el Señor eso? Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo... Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñorará de ti, se enseñorará. Muy bien. ¿Cuántos saben que les dijo eso? Porque el hombre había ya pecado, y había querido ser igual a Dios, y había desobedecido a Dios, ¿sí o no? Entonces, desde el momento que el ser humano se sujetó a Satanás, porque se sujetó a Satanás, mire, de acuerdo a la voz que ustedes escuchen, es a la voz que están atendiendo. Y de acuerdo a la voz que ustedes están atendiendo, es a la voz que se están sometiendo. Si usted escucha una voz que le dice que a lo mejor posiblemente el año que entra no sabe si va a quedar muerto en algún lugar aquí en la tierra, usted se puede crear una obsesión en ustedes, y esa voz sabe que lo puede llevar a hacer, a que usted comience a hablar lo que ha oído. Pues ya creo que me queda poco tiempo, porque he escuchado últimamente, he sentido que a lo mejor ya me tengo que ir con Dios. Pero el Señor nunca se quiere llevar a alguien antes de tiempo. Mire, vamos a leer Génesis 3.17. Al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por... ¿Por quién entró la maldición a la tierra, mi hermano? ¿Por causa de quién? Del hombre. Por culpa del hombre entró la maldición a la tierra. Ahora, ¿qué significa la entrada de la maldición? Mire, la entrada de la maldición realmente significa que la tierra cayó en autoridad y en poder de Satanás el diablo. Eso significa. Génesis 1.26 dice que Dios le dijo al hombre que le entregaba la tierra para que señoreara sobre la tierra, tuviera dominio y fuera el rey sobre la tierra el que reinara. Exactamente. Génesis 1.26 Génesis 1.26 Entonces dijo Dios al hombre, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. ¿Cuántos saben que ahí el Señor le estaba diciendo al ser humano que lo iba a hacer a su imagen pero para que señoreara? Y señorear significa que el ser humano era el que iba a reinar aquí en la tierra. El que iba a tener dominio sobre la tierra. Pero ¿sabe qué pasó? Adán peca y entra la maldición. ¿Qué quiere que significa la maldición? Satanás toma el control de la tierra y en Lucas capítulo 4 le dice al Señor Jesús He aquí los reinos de la tierra, todos, esa autoridad de esos reinos a mí me ha sido entregada, dijo Satanás. Y a quien quiero la doy. ¿Por qué? Porque Satanás es el que dominaba. Si no vayas a Romanos capítulo 5, mire, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos saben que comenzó la muerte? La muerte entró. Es decir, la maldición trajo como consecuencia la muerte, ¿sí o no? El hombre no estaba destinado, Adán no estaba destinado para morir, mi hermano, ni a los 80, ni a los 100 años. Tan es así que vivió como 930 años. Ahora, ¿por qué el ser humano ahorita muere a los 80? ¿Por qué? Porque entró algo que se llama maldición y entró la muerte. Ahora, ¿quién era el que tenía el imperio de la muerte? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús vino y se encarnó? En el vientre de la Virgen María, ¿sí? Muy bien. Él participó de carne y sangre, pero también dice, ¿para qué participó de carne y sangre? ¿Para destruir a quién? Por medio de la muerte, Jesús tenía que destruir a alguien al que tenía el imperio. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? Satanás. Y la muerte entró por el pecado de Edad. ¿Estamos entendiendo? Ahora, miren. Si el Señor Jesús pudo distinguir la voz de Satanás, pero también pudo, Él escuchaba la voz de su Padre Celestial. ¿Cuántos saben? Eso lo vamos a ver el próximo viernes. El Señor Jesús escuchaba la voz de su Padre. Pero también oía la voz de Satanás. Si algo va a venir aquí a decirles a ustedes que tienen que morir antes de tiempo, siempre es una voz satánica porque la muerte era algo que por lo cual reinaba Satanás aquí en la Tierra. El que tenía el imperio y el control de la muerte era Satanás. ¿Sí o no? Entonces, si usted oía una voz es que el año que entra estoy percibiendo que a lo mejor me voy a morir. No sé si voy a vivir, no sé si voy a llegar para 2018. ¿De dónde cree que viene esa voz? Cuando le dan un diagnóstico médico y le dicen que usted tiene una enfermedad terminal, ¿de dónde cree que viene esa voz? ¿De Satanás el diablo? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo usted va a contrarrestar esa voz con lo que está escrito en la palabra? El Señor Jesús le dijo que está escrito está. Inclusive Satanás le puede hablar hasta con Biblia, mi hermano. Biblia mal interpretada. Dígame, ¿en qué momento le puede hablar con Biblia, Satanás? Si regresamos a Job capítulo 1 versículo 12, ¿qué significa que Satanás tenía aquí todo lo que tiene de ese ente humano? ¿Qué significa? Que Dios le daba permiso a Satanás de tocar la vida de Job o o que Satanás tenía el dominio y el poder sobre la tierra para hacerle a los seres humanos lo que él quisiera. Dígame, ¿qué significa? ¿Cuál de las dos opciones agarraría usted? Job capítulo 1 versículo 12 El Señor le contesta a Satanás He aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y aquí todo lo que tiene Job está en tu mano. Usted puede pensar de dos maneras. Una, que Dios le estaba dando permiso a Satanás de tocar la vida de Job. O dos, que Satanás tenía el dominio sobre la tierra y que Dios solamente le está diciendo Satanás, ¿qué puedo hacer si tú tienes el poder de la tierra? Y que te fue entregado por Adán. Por consecuencia, no puedo hacer nada. Job está en tu mano. Nada más no toque su vida le dice, ¿sí o no? Fíjese bien, estamos entendiendo la palabra. Estamos entendiendo la voz del Espíritu. El Espíritu Santo nunca los va a impulsar, nunca los va a impulsar a que usted tenga que vivir menos años de los que tiene que vivir. 120 años son los que están destinados para que usted vivan sobre la tierra. Si vive menos tiempo es porque no conoce estos principios. Y cualquier dolencia, enfermedad, problema, accidente, muerte de un familiar o lo que sea, usted va a decir, ¡ah, pues fue Dios! Entonces, ¿satanás? ¿Cuál es la actividad de Satanás aquí en la tierra? Si es Dios el que mata y da vida. Por fin. El Señor no tiene comunión con las tinieblas. Juan capítulo 1, primera Juan capítulo 1 versículo 5 dice, fíjese, Dios es luz. Este es el mensaje que dijo el apóstol Juan. Este es el mensaje que hemos oído de quién? De Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir, Dios no tiene por qué venir a darle permiso a Satanás de nada. Porque en Él no hay tinieblas, no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, si viene una voz para, diciéndole a ustedes y sacando el texto bíblico de Job capítulo 1 versículo 2 donde le dice, mira, si Dios permitió, si Dios permitió que tocara la vida de Job Satanás, ¿cuánto más no va a decirle Dios a Satanás que venga y te zarande como a Pedro? ¿Puede usted llegar a escuchar esa voz? ¿Pero usted qué va a discernir en esa voz? ¿Sabes qué? Esa voz no viene, no viene de Dios porque Dios no me puede probar con cosas malas Santiago 1 13 y toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial Santiago 1 17 por consecuencia mi Padre no tiene comunión con las tinieblas y no puede darle permiso a Satanás para que toque mi vida por consecuencia rechazo esa voz Satanás escrito está Salmo 91 16 que yo soy saciado de larga vida Isaías 53 4 y 5 no importa la enfermedad que hay en sus cuerpos pero dice que por la llaga de Jesús fuimos sanados porque Jesús llevó la enfermedad eso es lo que debemos de responder los que conocemos la palabra pero los que no lo conocen ¿qué creen que van a decir? pues ya dijo el médico en su diagnóstico que me quedan tres meses y ya estoy desahuciado repiten la voz de Satanás aparte el médico dijo el diagnóstico médico dijo pero ¿cuál es el diagnóstico bíblico que dijo Jesús en su palabra? dice que por la llaga de él soy sanado y dice que soy saciado de larga vida no dice que tengo que morir antes de tiempo 120 años son la vida del ser humano en la tierra ¿por qué vive menos tiempo? porque desconoce estos principios ¿estamos entendiendo? así que usted no tiene por qué morir de enfermedades si usted muere es porque no conoce esto comienza a escuchar esto y tiene que ser saciado de larga vida en la tierra Proverbios 3.2 dice que son alargados y prolongados los días mire paz y años de vida se le deben de aumentar a usted no disminuir porque largura de días y años de vida y paz se le deben de aumentar y dice Proverbios capítulo 3 versículo 1 y 2 ¿por qué se le deben de aumentar esos años de vida? porque usted no se olvida de lo que está escrito en su palabra hijo mío no te olvides de mi ley o de mi palabra y tu corazón guarde mis mandamientos en mi palabra la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Colosenses 3.16 de la abundancia de su corazón va a hablar su boca si hay anuncios en la televisión dicen se están muriendo todos los que están cumpliendo 40 años porque hay un virus que los ataca pero lo oye lo oye lo oye y de repente viene un dolor a medianoche ¿qué cree que va a pensar? ¿qué cree el primer pensamiento que va a venir a ustedes? es el virus que te quiere matar y de donde cree que viene esa voz es que mi mente es mi mente no es la voz de Satanás que está en su mente es el virus que me quiere atacar ya esos pensamientos mi hermano esos pensamientos no son pensamientos humanos son es la voz de Satanás que está influenciando su mente es la voz de Satanás que usted está percibiendo y lo está impulsando a hacer algo sabía que casi el 99.9% de todos los que se quieren suicidar es porque oyen voces es porque oyen voces y de donde cree que viene la voz que los impulsa a suicidarse y luego se suicida se muere y luego dicen es que Diosito se lo quiso llevar por Dios ¿cómo que Diosito se lo quiso llevar? el Señor no se lleva a nadie aquí en la tierra mi hermano Él vino a saciarnos de larga vida y a mostrarnos su salvación dijo el Señor Jesús Juan 10 días yo venido para que tengan vida y tengan en abundancia ¿qué es vida abundante? que se aumenta en los años de su vida Proverbios 3.2 pero usted debe estar atento y debe conocer su palabra entonces ¿en qué quedamos en Job 1.12? ¿que Dios le dio permiso a Satanás para tocar la vida de Job? ¿o que Dios estaba diciendo que el planeta Tierra y todo el ambiente que está en el planeta Tierra está en poder de Satanás? ¿qué cree que estaba diciendo Dios? y aquí todo lo que tiene Job está en tu poder dice una traducción ¿sí o no? sencillo pero necesitamos escudriñar la palabra entenderla ser instruidos instruibles para poder entender esos principios si no imagínese que alguien usted va a escuchar voces desde los medios de comunicación siempre hay voces y cada las palabras dijo el Señor Jesús son espíritus usted la percibe en su espíritu esta palabra usted la está percibiendo en su espíritu y usted está aprendiendo que no tiene por qué morirse el año que entra y está aprendiendo que no tiene que morirse a los 80 años está aprendiendo a vivir eso es lo que la Biblia nos muestra a nosotros que nosotros debemos vivir porque si Jesús vivió y Él fue de corta vida fue para saciarlo de larga vida si Él llevó el pecado es para darle para justificarlo delante de Dios naciera de nuevo y usted se fuera al paraíso con Él si Él llevó la enfermedad es para que usted no tenga que mordir una enfermedad incurable si Él llevó la pobreza es para que usted no esté pobre Él quiere manifestar toda la bendición en cada uno de ustedes pero es necesario que usted distinga la voz de Satanás el diablo y pueda distinguir también la voz que viene y proviene del Espíritu de Dios que siempre lo va a impulsar algo que está escrito como una manifestación de una bendición para sus vidas la maldición entró por culpa del hombre Dios no maldice a nadie porque la maldición entró por culpa de un hombre no entró por culpa de Dios Dios nunca introdujo maldición y si se va de Deuteronomio 28 del 15 en adelante va a encontrar todas las maldiciones y en las maldiciones hay enfermedad y pobreza entonces esas maldiciones que vienen de Deuteronomio 28 del 15 en adelante esas maldiciones forman parte del pecado de Adán y por lo cual entró la enfermedad la pobreza la ruina y todo lo demás pero si usted no conoce esos principios igual cualquier voz y pensamiento que venga a ustedes cualquier diagnóstico que le dé el médico sabe que va a pensar pues ya me voy a ir va a repetir lo que la voz que oyó la va a repetir y si la repite esa voz conforme lo repita se la va a creer y conforme se lo crea va a suceder lo que usted diga le será hecho dijo el Señor Jesús Marcos 11 23 cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no duda en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho Proverbios 18 21 el poder de la vida y la muerte están en su boca con eso concluimos la muerte y la vida están en poder de Dios entonces porque mucha gente dice que si alguien se accidentó fue Dios el que se los llevó la muerte y la vida están en poder de Dios entonces porque alguien murió de un cáncer dice que Dios se los llevó está en lo que en la boquita en la manera en que usted utiliza su boca su lengua la muerte y la vida está en poder de la lengua y el que la ama va a cosechar va a comer va a cosechar de sus frutos sencillo habla muerte cosecha muerte habla enfermedad cosecha enfermedad pero habla vida cosecha vida habla sanidad a sus cuerpos cosecha sanidad habla largura de años y de días usted es saciado de larga vida sobre la tierra eso es lo que el Señor nos muestra esa es la voz del Espíritu Santo que usted siempre debe de oír no importa la circunstancia que se encuentre pero siempre Dios lo librará y ahí es donde viene la diferencia entre un creyente en la palabra entre uno que cree en Jesús y en otro que no nada más cree en Jesús sino le cree a lo que Jesús dijo ahí viene la gran diferencia por eso muchos han quedado antes de tiempo y han muerto antes de tiempo y no es Dios llevándoselo es su boca han hablado muerte han hablado enfermedad han hablado problemas han hablado aflicciones mucha gente dice oye tenía hace 5 años yo decía que mi hijo iba a ser el más bruto de la escuela y que cree que sucedió pues fue el más bruto le sucedió lo que usted dijo niño tonto eres un burro le dicen los padres Dios mío esos están maldiciendo a sus hijos comience a hablar diferente usted es una persona si es hijo de Dios creyente en Jesús hable diferente hable como habló el Señor Jesús hable vida hable sabiduría en sus hijos declare y desate sabiduría en ellos hable largura de años y de días hablele a su cuerpo sus órganos deben de funcionar 100% mi hermano póngase pide vamos a darle gracias al Rey al Señor Jesús y si viene enfermo lo vamos a ministrar y para que no para que no quede en blanco esta noche vamos a ver el poder del Espíritu Santo y usted vea que no nada más es palabrería sino que usted vea que es poder de Dios también es poder de Dios de manifestación así es que Padre te damos gracias en esta noche porque eres bueno porque eres fiel a tu palabra Señor porque nunca fallas gracias te damos por tu gran misericordia tu amor y por mostrarlo Señor tu palabra tu revelación y tu verdad Espíritu Santo creemos que oímos tu voz tan palpable como lo escuchaba el Señor Jesús del Padre creo que tu voz siempre está presente en nosotros creo que soy sensible a tu voz Espíritu Santo en Juan 10 27 tú dijiste Señor Jesús que tus ovejas oyen tu voz y te siguen a ti Señor yo creo que yo oigo tu voz porque soy tu oveja Señor yo no me dejo guiar por ninguna voz de Satanás yo creo lo que dice tu palabra Señor si tu palabra dice que me has saciado de larga vida yo lo creo yo declaro que no moriré de una enfermedad incurable ni de un accidente ni de una catástrofe porque yo sé que habito bajo el abrigo y moro bajo la sombra de los omnipotentes Salmo 91 1 gracias Señor porque años de vida y paz se me son aumentados Señor te doy gracias porque tú llevaste la enfermedad y declaro que mi cuerpo es sano por tus llagas Señor Jesús te doy gracias porque has proveído la bendición para este tiempo Señor la bendición creo que está sobre mi vida declaro que no nada más la bendición está sobre mí sino yo soy de bendición el poder el poder y la unción del Espíritu de Dios está en mi cuerpo diga y es la que le da vida a mi cuerpo en el nombre de Jesús declaro que soy más que vencedor en el nombre de Jesús yo no moriré antes de tiempo diga porque el Señor es el que me da la vida y vida en abundancia yo declaro que se cumplirá en mí el propósito de Dios sobre mi vida yo sé que no quedaré ninguna arma forjada contra mí va a prosperar porque el Señor es mi ayudador no temeré lo que me puede hacer el hombre podrán caer a mi lado mil y diez mil a mi diestra mas a mí no me llegará ninguna plaga tocará mi morada yo soy cubierto bajo sus alas te doy gracias Señor gracias en el nombre de Jesús amén denle un fuerte aplauso al Rey gracias Jesús gracias Jesús a nuestros amigos que nos ven por internet vamos a hacer la oración para que reciban a Cristo amigo que me des por Facebook haz esta oración conmigo reciba al Señor Jesús repite conmigo Señor Jesús abro mi corazón para que tú entres a mi vida hoy creo que tú moriste por mí en esa cruz y que tú sufriste y fuiste crucificado traspasado por mí Señor Jesús yo creo que tú eres mi Señor y mi único y suficiente salvador mi Dios en quien he confiado ahora creo por todo que has hecho por mí Señor sé que tengo la vida eterna y que cuando me vaya de esta tierra después de haber sido saciado de larga vida me iré contigo al paraíso Jesús tengo garantizado el cielo ahora porque tú habitas en mi corazón yo creo en ti y en tu palabra amén alguien viene enfermo en este día alguien viene con una dolencia problema físico no importa el problema físico que usted traiga el poder de Dios siempre está presente vigente palpable todos están sanos entonces muy bien pues Dios me los bendice nos despedimos nuestros amigos de YouTube también en este momento si viene alguien enfermo pásenle por favor para ministrar el poder sanador pásenle por favor todos los que tengan enfermedad no importa la enfermedad la verdad es que el Señor sana todo pásenle por favor si gusta volteándose acá por favor bienvenidos bienvenidos van a cerrar sus ojos y van a repetir conmigo todos ustedes esta declaración de fe porque es una declaración de fe ahorita está el Espíritu Santo aquí y Él los está los está viendo todo lo que ustedes digan ahorita los voy ok también estas bebés van a repetir juntamente conmigo usted ya recibió al Señor Jesús dice no muy bien repita conmigo Señor Jesús en este día reconocemos que tú llevaste la enfermedad por mí ahora yo creo como dice tu palabra en Isaías 53 5 recibo mi herencia diga que es la sanidad de mi cuerpo me declaro sano por la llaga de Jesús he sido sanado gracias Señor ahora yo voy a orar por ustedes Padre en el nombre de Jesús estos bebés dices tu palabra que son tuyos Señor que el reino de los cielos es de ellos yo ahora echo fuera y reprendo toda dolencia toda temperatura alta todo virus toda bacteria la seco ahora en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús declaro sanidad en estos cuerpos temperatura te estabilizas ahora en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo desarrollo toda enfermedad y declaro un milagro creativo del poder del Espíritu Santo obrando en estas bebés en el nombre de Jesús vida en ellas ahora declaro vida la vida de Dios en ellas en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo y usted perfecto el primeros orato es gracias Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra hoy desato la unción y el poder tuyo sobre esas vértebras en el nombre de Jesús en este momento hecho fuera toda olencia toda enfermedad a lo profundo del mar y ordeno un milagro creativo del poder del Espíritu Santo alineando alineando toda vértebra en el nombre de Jesús vértebras cervicales ahora mismo dorsales les ordeno que se alineen y que vuelvan a su posición normal declaro nervios tendones y ligamentos ahora libres sanos por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tu sangre preciosa fue derramada Rey ahora repite soy sana en el nombre de Jesús soy sana en el nombre de Jesús soy sana en el nombre de Jesús va a comenzar a mover su cuello hacia los lados así mire fíjese juntamente conmigo no suelte sus manos va a ser así muy bien cierre sus ojos y baje sus brazos gracias Señor gracias Espíritu Santo vamos a alabar al Señor que les parece tu sangre me libero tu sangre me salvo tu sangre me transformo tu sangre me perdono me perdono tu sangre me limpio tu sangre Señor Jesús me libero tu sangre me transformo me transformo tu sangre gracias Jesús me transformo tu sangre me libero me libero tu sangre me transformo me transformo me transformo tu sangre me transformo gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús aceptamos tu poder sanador gracias Jesús diga soy sana en el nombre de Jesús soy sana diga en el nombre de Jesús recibo creo que recibo diga en este momento un milagro creativo del Espíritu Santo recibo la sanidad de mi cuerpo diga recibo dentro de las nuevas diga porque proviene de ti Señor en el nombre de Jesús diga soy sana lumbares 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 ¿ok? ¿ok? y ahorita voy a ver como se van para acá ¿ok? denlo cierre sus ojos y diga Señor recibo la sanidad de mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús diga soy sana recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús vértebras lumbares les ordenamos que se alineen se ajusten ahora el pie izquierdo crece y las vértebras se alinean a su posición normal en el nombre de Jesús 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 ahora crece el pie izquierdo y se alinean en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diga soy sana veanlas ahora si ahora si levántese por favor ahora si mueva su cuello así y cada vez que lo mueva fíjese va a decir soy sana en el nombre de Jesús hacia arriba hacia abajo muévalo se va yendo el dolor y usted lo va moviendo más rápido ok muévalo más rápido y hace fuerte ok intenta moverlo pero muévalo cada vez más rápido en el nombre de Jesús diga soy sana en el nombre de Jesús diga soy sana espíritu santo gracias gracias su sangre me salvo diga su sangre me liberó su sangre Me liberó Su sangre me salvó Su sangre me salvó Su sangre me liberó Su sangre me salvó En el nombre de Jesús Declaramos un milagro creativo Vértebras dorsales ahora mismo Manos ahora en el nombre de Jesús Comienzan a moverse como una manifestación De cada vértebra que se está alineando ahora Vértebras ahora les ordeno que se alineen Que vuelvan a su posición normal En el nombre de Jesús Diga soy sana Soy sana diga en el nombre de Jesús Soy sana En el nombre de Jesús Soy sana diga Sana En el nombre de Jesús Soy sana diga En el nombre de Jesús Soy sana Recibo diga Un milagro creativo Espíritu Santo diga Eres tú El que estás aquí Conmigo Ahora me declaro sana diga En el nombre de Jesús Este milagro es tuyo Proviene de ti Señor Trate de ¿Ok? Poner los parejitos En el nombre de Jesús Mano derecha Ahora te ordeno que crezcas Ahora crece Y te alineas En el nombre de Jesús Con la mano izquierda Más aún En el nombre de Jesús Más aún Espíritu Santo eres tú Es tu poder ahora En manifestación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo lo hecho fuera Ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Diga soy sana Por la llaga De Jesús Soy sana Por la llaga De Jesús Diga Señor Jesús Te doy gracias Diga Porque tú llevaste La enfermedad Por eso ahora Soy sana Diga Porque tú lo hiciste Por mí Porque tú me amas Porque tú lo hiciste Por mí Diga Tu sangre Fue derramada Por mí Diga Por eso soy sana En el nombre de Jesús Por favor Haga lo mismo Levanten sus manos Porque de Él Viene la sanidad Padre Te doy gracias Diga Porque de Ti Viene la sanidad Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Padre Amén. Amén. Y un milagro creativo del Espíritu Santo, recibo, diga, riñones nuevos, riñones nuevos. Ok, ahora yo voy a dar por ese Padre en el nombre de Jesús. Mi milagro creativo del Espíritu Santo, riñones nuevos, formándose en este cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Riñones nuevos ahora, los declaro, ahora mismo en el nombre de Jesús, su ordeno, del mundo celestial, son puestos en nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. La dolencia le echó fuera en el nombre de Jesús. Ya no hay manifestación de esa dolencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu Palabra, Señor, su poder ahora, sobre este cuerpo de Jesús, sano, sano, diga, soy sano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sanador, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú vivificas este cuerpo y tú le das vida ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te he hecho fuera, te ato. No tienes nada en mi hermano, ahora en el nombre de Jesús, ahora lo declaro, sano, en el nombre de Jesús, declaro la vida, soy de Dios, fluyendo en este cuerpo, la unción del Espíritu de Dios que levantó al Señor Jesús entre los muertos, ahora mismo, ahora mismo sobre este cuerpo. Cumpliendo su función en el nombre de Jesús, cumpliendo su función ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, levanta sus manos y diga, Señor, gracias, te doy, por estos órganos nuevos que depositaste en mi cuerpo, diga, yo soy de larga vida, diga, yo soy saciado de larga vida, en el nombre de Jesús, diga, yo me veo ahora, diga, en el futuro, a 80 años, yo me veo a 100 años, yo me veo a 110 años, yo me veo a 120 años, para ver, en el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Rey, me libero, me salvo, su sangre, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, gracias, Rey, gracias, Jesús, todo lo no, la gloria es para el Rey de Reyes, Señor Jesús, démele un buen dulce.